Hola que tal como están yo soy Soren y bueno ya vieron el título, en esta ocasión si voy a hablar de tres libros aunque en realidad no es una reseña de cada uno pero si queda la recomendación uno de leerlos y dos de que conozcan a Alaide Ventura Medina. Miren yo a la autora no la conocía en absoluto más que por el hecho de que en su momento seguí la noticia de que había ganado el premio Mauricio Achar en el 2018 o en el 2019 y resulta que Alaide recomienda el libro de Entre los Rotos si te gusta llorar en lugares seguros como lo pueden ser un libro y esta novela en particular me estuvo apareciendo en redes sociales durante mucho tiempo la gente a la que sigo que recomienda libros casi todas han tenido en su momento una referencia o una recomendación para con este libro El punto es que leo esta novela sin saber exactamente de qué trata porque en realidad la sinopsis no nos dice mucho y la verdad yo suelo ignorar la sinopsis, no la había leído tal cual como que sabía más o menos de qué trataba que algunas fotos iban a estar involucradas y que bueno íbamos a ver la historia de unos hermanos pero más allá de eso no esperaba lo que vino. Abro el libro y una de las primeras frases que encuentro es sobre la relación y la complicidad de los hermanos Ya de entrada supe que me iba a doler, en lo particular el tema de la hermandad si me afecta y honestamente ver que habla sobre la complicidad y una posible traición entre hermanos fue de que ¡Ah! Ok, esto viene potente. Después descubro que es la historia de una familia veracruzana que ha sido fragmentada por la violencia en todas sus letras Desde el papá que elige el camino de la violencia cada que puede a través de gritos, a través de insultos, a través de comentarios hirientes y obviamente a través de golpes La familia se separa y como consecuencia cada uno de los hermanos toma rutas diferentes Cuando digo rutas quiero hacer mención a cómo enfrentan la vida Por su lado el hermano, Julián, si no mal recuerdo, se va a dedicar a guardar silencio Pareciera que decide enclaustrarse en sí mismo y simplemente ser un observador del mundo No es fácil comunicarse con él y su hermana, justamente la que podríamos llamar la protagonista Decide optar por un camino de ruido y hasta cierto punto un poco de agresividad Repitiendo un poco los pasos de su padre Porque justamente ella en algún momento del libro prefiere o nos dice que prefiere lastimar a la gente Antes que decepcionarla porque sabe que tal vez no es suficiente No son sus palabras exactas pero esa es la idea De esto me desencadena referencias a otras cosas como por ejemplo la canción de Car Radio de 21 Pilots Que justamente nos habla de tener la radio prendida siempre porque no quieres estar a solas contigo mismo Bueno, algo así La hermana tiene una vida un poco más agitada, es un poco más alegre En el sentido de que al final del día prefiere todo este ruido y todo este caos antes que quedarse con ella misma Al final del día los dos hermanos terminan viviendo en la Ciudad de México Pero también vamos a recordar como fueron sus días cada uno con sus padres La mamá prefiriendo al hermano, el papá prefiriendo a la hermana Dándonos ideas que son un poco bastante perturbadoras Y vamos a ver como justamente esto resulta en el final del libro Es un poco obvio por la sinopsis después de que lo lees Pero si no les resulta obvio no voy a ser yo quien se los diga Es devastador y vamos a ver como es que esta protagonista reconstruye su vida pedazo a pedazo A través de las fotografías que su hermano ha tomado a lo largo de su vida Me dejó simplemente devastado Me dejó tan devastado que dije ok, vamos a ver que más podemos destruir con las letras de Alaide Y me fui a leer Autofagia De entrada si quiero decir algo Puede que por cuestiones de género yo no entienda algunas cosas Tal vez no las logre asimilar por completo Pero si es cierto que puedo identificar algunas cuestiones que se mencionan en este libro De entrada el tema de trastornos alimenticios A mi en lo particular no me ha afectado Si he escuchado historias tal vez de gente no tan cercana Pero si recuerdo que fue un tema que pues estuvo muy presente en mis tiempos de secundaria Regresando a la novela vamos a ver que la protagonista Que aparentemente de nuevo no tiene nombre Esta regresando a casa La ve vacía Y decide esperar Decide esperar Obedeciendo los hábitos que ella aprendió Al estar en una relación que si En todas sus letras fue destructiva Y fue violenta Y es que la historia empieza así Ella llega con comida Ve que su novia no está Se llama Ana Y dice ok No voy a comer Voy a esperarla aquí sentadita Pero como ya siento este vacío en el estómago Voy a hacer lo que me enseñaron Va Llena un bote con agua Y decide tomárselo para calmar el hambre Estos hábitos Si conocemos un poco del tema Podemos saber que hablan de un trastorno alimenticio Pero no es lo único que se va a tratar en este libro Vamos a ver como es que nuestra protagonista Constantemente busca la aceptación O tal vez no la aceptación Pero si de alguna manera No va en contra de lo que la gente pueda asumir de ella Por ejemplo Habla de su lugar natal Que es un pueblito fuera de la ciudad Y las ideas preconcebidas que se puedan tener de un pueblo de fueras de la ciudad Ella decide simplemente no contradecirlas Vamos a ver como es que aceptan los comentarios hirientes de su pareja Y su estilo de vida que muchas veces es contrario a lo que aprendió en casa Vamos a ver como en casa pareciera que nada más estaba pues Aceptando la guía de su abuela y de su madre a lo largo de su vida Y en realidad poco o nada cuestionaba lo que sucedía Simplemente se dejaba llevar Constantemente vamos a ver que esta chica se dejó guiar en su vida Y me parece muy impresionante el desenlace de este libro Una vez que lo lees y una vez que lees la sinopsis Puede que el final no resulte tan sorprendente Pero me parece que es una liberación Tanto en el buen sentido como en el mal sentido Nunca se dice explícitamente que fue lo que pasó Pero si creo que es una liberación absoluta Y si vamos a ver mucho de lo que aceptaba Y como es que ahora tal vez lo cuestione un poco Antes de seguirme con el siguiente libro En autofagia yo estoy sacando todos estos temas y todas estas conclusiones Pero me parece que se presta muchísimo a que en realidad No sea lo que la autora quiso decir Lo digo con base en la experiencia que tuve de casas vacías Si no me equivoco así se llamaba De Brenna Navarro Donde ella en lo particular mencionaba que quería hablar de los desaparecidos en México Y la gente en general, no todos, pero la gente en general Empezó a decir que este libro hablaba de las maternidades forzadas La autora comentó en algún momento, incluso aquí en el canal Que ese no era el tema que quería tratar Pero pues al final del día fue un tema que se pudo dilucidar entre sus letras Entonces, yo todo esto que estoy extrayendo de autofagia Puede que no sea como tal lo quiso contar a la idea Pero si algo me llevo de este libro Es una gran pregunta que incluso les compartí en redes sociales ¿Qué explicación puede haber para que puedas aceptar o decidas aceptar cualquier clase de maltrato? Desde un comentario para ridiculizarte Hasta la violencia física Cualquiera que esta sea De verdad, sí que me dejó pensando Una vez que ya pasé por estos dos libros Y que me dejaron pensando, destrozado, llorando Y con un sentimiento de escalofríos Dije, bueno, vámonos con el último Como caracol Y resulta que este libro es quizás el más alivianado de los tres No porque no toque temas difíciles Pero sí un poco por la forma en la que está escrito Es una novela clásica, digámoslo En el sentido de que tiene un principio, un desarrollo y un final Tenemos el inicio de la vida de nuestra protagonista que se llama Julieta El problema que se desarrolla a lo largo de poco más de un año Que es su relación con su abuela y el Alzheimer Eso no es spoiler Y después vamos a ver el final de esta historia que obviamente no les quiero compartir Es un poco más tradicional en ese sentido Fue más fácil para mí entenderlo porque justo autofagia estaba muy revuelta en algunas ocasiones Y vamos a ver que aunque es una novela juvenil Y tenemos los clichés que quizás se puedan esperar de una novela juvenil Si es cierto que a la ID sigue tocando el tema de la violencia Por ejemplo, en algún momento hablan de algún compañero de la escuela de Julieta Y su relación o su posible relación con criminales O siendo parte del gobierno que en ese momento pudiera malinterpretarse como otra cosa Vamos a ver que justamente la violencia sigue alcanzando a una familia Que simplemente hace lo mejor por vivir en paz Y digo que hace lo mejor Porque aunque no tenemos violencias como palabras que busquen ridiculizarte O violencia física tal cual Si es cierto que hay un tema entre la mamá de Julieta y su abuela La abuela se llama Mariana Justo ahora no recuerdo como se llama la mamá Pero si es cierto que entre ellas dos la relación es muy tensa Y puede que como resultado de esto la mamá siempre esté a la defensiva Le preguntas algo te contesta con monosílabos La propia Julieta comenta Cuando yo quiero saber algo de mi mamá se pone muy agresiva No quiere contestar Para ella el estar juzgando, criticando, evaluando Es algo tan natural que es muy difícil interactuar con ella Y esto lo vamos a ver constantemente Ahora, aunque este libro sea el más tranquilo de los tres Sigue siendo una bomba En el sentido de que Sigue tocando temas de violencia muy actuales en México Y dos, toca un tema muy difícil Como lo es el Alzheimer En lo particular yo no tengo familiares con Alzheimer No he tenido casos en mi familia de pérdida de la memoria No conozco a alguien que haya perdido la memoria Pero me parece muy curioso como este tema me afecta Y es un miedo irracional que yo tengo Es un miedo irracional a perder no solamente la memoria Sino incluso tu propia identidad Y esto se aborda bastante bien a lo largo de la novela Con la abuelita de Julieta, Mariana Vamos a ver como Mariana es una al comenzar el libro Y es alguien completamente diferente al terminarlo Ahora, si quieren más historias sobre el Alzheimer También les podría recomendar Siempre Alice de Lisa Genova El primer libro que leí de hecho de este tema Y también una serie dorama Creo que se dice dorama Que se llama Navillera Donde también abordamos el tema de la pérdida de la memoria Pero regresándonos a México Justamente fue lo que yo aprecié de este libro Temas que yo conocí en series y libros extranjeros Ahora son trasladados a un contexto mexicano Y se siente tan bonito ver una historia tan difícil Que se desarrolla en tierras que si tienes la fortuna Puedes conocer muchísimo más fácil que viajar al extranjero Para conocer las grandes ciudades de Estados Unidos Inglaterra o Corea Y las tienes un poco más cerca Un poco más accesibles Es muy bonito ver este puente de historias Que quizás conocemos por otros lados Pero ahora depositadas en el terreno mexicano No lo sé Simplemente para mí leer estos temas tan actuales y difíciles Me parece importante En fin Si tienen la oportunidad de leer a esta autora No la desperdicien Pero también si quieren conocer a más de la autora Abajo les voy a estar dejando un par de entrevistas que encontré Y que me parecen muy interesantes Porque Alaide me parece una persona muy transparente Y eso es algo que yo en lo personal admiro muchísimo Esa fue la recomendación del día de hoy Y si tienen alguna u otra Yo estoy encantado de leerlas Y saber qué opinan de estas historias Les mando un abrazo bien grandote Y nos vemos pronto